El Estudio Bellas Artes está en busca de nuevos talentos. Llama ahora. Lo único que necesitas es tener las ganas y la confianza para lograr tus sueños. Mi sueño artístico es actor, salir en películas. Cuando yo sea grande yo quiero ser una actriz y Bellas Artes me está ayudando. Me encanta bailar, es mi sueño bailar. Me gusta ver certos porque te puede ayudar a ser un actor. Estamos buscando a la nueva estrella de Hollywood. Así que llama en este momento porque te estamos esperando a ti.